Música Cristo, tú me has amado Cristo, nunca de ti me apartaré Del pecado no me has rescatado Mis pies pusiste en la roca y yo sé que Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Cristo, tú me has amado Cristo, nunca de ti me apartaré Del pecado, tú me has rescatado Mis pies pusiste en la roca y yo sé que Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Cristo, tú me has amado Cristo, nunca de ti me apartaré El pecado, tú me has rescatado Mis pies pusiste en la roca y yo sé que Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Yo te adoraré por la eternidad Gracias.